Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Hacerte el amor sin más respeto El que sigue la piel y ya no creza Pero hacerlo como los amantes Todavía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada espero no tener vergüenza Me puede negar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que hable la del amor, mi cosa nueva Apúrate, queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita, todita Quiero llenarte toda Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Darte cariño, ay, darte mucho calor Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor, mi cosa nueva Quiero hacerte el amor Dame tu cariño, mira mi amor Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor, mi cosa nueva Cada día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Y pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta No sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en mi paracho que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siento al viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en marcha Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta Que cuando No te tengo a mi lado No vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te puedo tener Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Cuando yo te quise Ahora no te tengo Este sentimiento No lo vas a tener Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer ¡Epa! ¿Cómo dice? Soberanízate Primero fui yo Con quien se dieron a conocer Aquella gente Y solo por mí Disfrutan de la fama mundialmente Pero la vida Como la rueda Da muchas cuentas Y con otra orquesta Muy famosa fui a cantar Y a ellos les enseñé Cómo lo hacen Cómo se canta Con el alma y con sabor Y hoy no dudo Que sin mí sigan Pa' arriba Lo están diciendo Lo comentan En la esquina Que ya con ti Tienes orquesta Y mi vecina Está de acuerdo Que es muy buena Mi percancilla ¿Vale? ¡Aguien, querido! Señores, tengan cuidado Conmigo no se metan Ahora me toca a mí Cantando estoy con mi orquesta Oigan, señores, tengan cuidado Y que conmigo sí no se metan Señores, yo soy con ti Y vengo con tremenda orquesta Señores tengan cuidado, conmigo no se meta Ay no se meta Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Con homenaje sincero, papa de la salsa Ese Frankie Ruiz, oye, llena tremendo sonero Señores tengan cuidado, conmigo no se meta Ay no se meta Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Ay caray, 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 que va a dar mucho un viray En este homenaje, oye, al papa de la salsa Que ahora tengan cuidado, conmigo no se meta Ay no se meta Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Uy, oye, conmigo no se meta Es que para adelante yo sigo a mi hermano Conmigo no se meta Conmigo, conmigo, conmigo Cantando estoy con mi orquesta Oye, yo vengo echando canela Conmigo no se meta Oye, mira con qué tanguerza Cantando estoy con mi orquesta Cantando, cantando vengo improvisando Conmigo no se meta Ay no 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 Cantando estoy con mi orquesta Sigo en palante, mira mi hermano Conmigo no se vengan Y ven conmigo, mira como soberana Tan, 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 tan ¡Sí! ¡Aquí, Franky!